Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls, donde vamos a explicar cómo farmear 13.000 almas por minuto en el mundo pintado de Ariamis. Hola chicos, hoy os voy a explicar una forma muy útil de farmear almas. De esta manera podremos farmear hasta 13.000 almas por minuto. Bueno, lo que tenemos que hacer es equiparnos el casco este, el símbolo de avaricia, que nos aumenta las posibilidades de encontrar armas, si os fijáis. Puede aumentar ligeramente la absorción de armas, ¿de acuerdo? Y luego nos ponemos aquí el anillo de serpiente plateada. Más armas absolvidas por cada enemigo muerto. De esta manera conseguiremos hasta un 44% más de almas farmeadas por cada enemigo. Y bueno, llevamos también la gran bola de fuego del caos. Y bueno, el arma, podéis llevar el arma que queráis, simplemente que yo lo voy a hacer así para que vaya más rápido, aunque si tenéis otras clases, pues también farmearéis súper rápido. De acuerdo, entonces aquí nos ponemos a tirar bolazos. O cuantos más enemigos pillemos mejor. Morid, viles seres. Y luego cambiamos a lo que es al arma. Y aquí nos queda el último. Y volvemos para casa. Bueno, voy un poco mal de vida. Y como todavía me quedan dos enemigos, voy a tomar esto, que me va a hacer perder un poco de tiempo. Pero aún así vais a ver cómo... Cómo las almas farmeadas... Ahí nos quedaba este hombre también. Son aproximadamente 13.000 en un minuto. Descansaríamos aquí y repetiríamos la jugada. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Os voy a saludar. ¡Saludos! Espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, si queréis más, no olvidéis poner me gusta o dejar algún comentario positivo. También os recomiendo que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Un saludo, buena suerte y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!